Ibarra Promotion TV presenta Las Jaladas TV Show El programa de comedia más dinámico de la televisión Las Jaladas TV Show con su conductor estrella Sergio Ibarra Presentando sus actores comediantes estelares del programa Con lo mejor en cada uno de sus personajes Disfrute el humor y la alegría de Julián Gallegos Chicharrón con pelos hígados con pos que te pasas sopas de pericos Verde que comiences enchiladas hijo Cecilia Hernández La Cuataneta A usted siempre le gustan enfermas ¿Enfermas? Claro que sí, todas, todas tus giras y llenas de bolas La India Mars Siempre hacemos mismo, luego me andan molitando Me vean que, me vean que, me vean que, me vean que Me vean que, me vean que, me vean que, me vean que Me vean que, me vean que, me vean que, me vean que Yo ni quiero La Comandante Cetsi Remona Ay, ¿cómo estás? Todo el humorismo de Manny Rodríguez Interpretando a Melesio El mole de guajolotes sabroso El mole de avión del pasado ¡Ay, qué ocurre que tiene sed! ¡Ya la he cambiado! Con las manos así Pero en la chiste de una vieja ¡Ay, qué ocurre, qué ocurre! Oye, esto es la vieja, me peló unos ojos Y me dijo ¡Vuelve las manos, pendijo! Chistes llenos de picardía Con el showmen Gustavo Chapa El agüígui ¿En Máhuígui? ¿Entonces quiénes fueron? ¿Chinos? No, güey ¿Francés? No, cabrón ¿Rusos? Tampoco ¿Japonés? No, cabrón Entonces Mexicano El sargento Elber González Interpretado por Víctor Manuel Hierro Ya nadie quiere dar dinero Ahora sí Me va a estar frío Y la cuarta Y la cuarta Ya la estoy oyendo Es tan enfadosa Con toda su alegría Y diversión El cantante Salvador Gress Dicen que por las noches Tomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía Tomás se le iba en puro tomar Las jaladas TV show Con los mejores chistes El mejor show de comedias Entrevistas Musicales Deja libre mi camino Sigue tu puerto sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Humor Alegría Chicas sexy Y mucha diversión Solo aquí En las jaladas TV show A cada quien le llega su hora Y la hora de las jaladas Ya está aquí Iniciamos Iniciamos Ay mi vida Que buena que viniste Ya estaba aburrida Es que chilargo Mi marido Es un freezer Es tan frío No me hace nada Me tiene abandonada No sé cómo sigues con él todavía Hace tanto tiempo Que estás con él No sé qué tiene ¿Por qué no te divorcias? ¿No es por todas? Sí, lo voy a hacer Mi vida Lo voy a hacer Muy prontito Ya Sí Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Pero qué es esto? Daniel Tú mi mejor amigo No lo puedo creer Solo puedo creer Que tú mi mejor amigo Acostando con mi mujer Méndiga Ahora sí me divorcio Así te quería agarrar Así te quería agarrar ¿Así me querías agarrar? ¡Yes! Pero nunca pudiste Baboso Imagínense un señor Recién casados Van de luna de mil Van en el autobús Y pues ya traían ganas Y le dice Llora mi vida ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No, pues ya sé Mira Tú te subes Te sientas en mis piernas Y te vas parando Y te vas preguntando ¿Qué es Ivana Puebla? ¿Sale? Órale Ya están así Y a la hora que se va alzando La mujer Le dice Oiga joven ¿Usted va a Puebla? Sí ¿Y usted también señor ¿Va a Puebla? Sí ¿Y usted va a Puebla? Sí ¿Y usted va a Puebla? Sí ¿Y usted va a Puebla? Sí Y el chofer contesta Ya señora Todos vamos a Puebla Y la señora Todos vamos a Puebla Vamos a Puebla Ah que bonito Oye Mami Acabo de llegar de gira Con esta compañía de producción de video Y quiero sorprender a mi esposa Le traigo esta rosa Y la voy a quedar la temporada A quien se le cae el pelo No tiene por qué sufrir Son cosas tan naturales Así se puede vivir Mi cabecita pelona A mi negra le fascina Cuando llego y me le acerco Se le pone La piel de la china Eso es lo que a mí me gusta Vivo siempre a ocupación Cuando llego a mi casa Mi nena me dice Llegó mi negrito pelón A quien se le cae el pelo No tiene por qué sufrir Son cosas tan naturales Así se puede vivir Mi cabecita pelona A mi nena le fascina Cuando llego y me le acerco Se le pone La piel de la china Eso es lo que a mí me gusta Vivo siempre a ocupación Cuando llego a mi casa Mi nena me dice Llegó mi negrito pelón Pero que mira Que ya llegó mamá Tu negrito pelón Ese Que cuando llega Te fascina Tu negrito pelón Pero mira que a ti te gusta Pero mira que te fascina Ese pelón que te vuelve loca Ese pelón que es tu medicina Tu te pones muy coqueta Cuando llegue a tu pelón Porque te trata con cariño Y te aleja el corazón Ay mamá Ábreme la puerta Que ya está aquí tu pelón Que qué Pero mira que a ti te gusta Pero mira que te fascina Ese pelón que te vuelve loca Ese pelón que es tu medicina A ti te gusta el chocolate Y yo sé que te fascina Te gusta Próbalo en el cuarto En la sala En la piscina Oye nena Uniones libres Tengo dos hijas Con la misma De diferente mamá Digo Para los que lo cachen Se lo puedo explicar Digo a cada una De mis hijas Le di una mamá Para que no se pelearan Y la verdad es que Déjenme decirles Que el otro día Con la mamá De mi segunda hija Con la que vivo El otro día llegó Y me dijo Óyeme desgraciado Óyeme desgraciado ¿Por qué gastas tanto dinero En cerveza? Y le dije Óyeme ¿Y tú por qué gastas tanto dinero En maquillaje? Pues para verme bonita Pues yo para verte bonita Mensa Pero bueno Así es señores y señores Quédense aquí en las jaladas TV show Yo soy Archivalardi Búsquenme en Facebook Twitter Señores ahí estamos Gracias Un saludo Baigón Seguimos con lo mejor De la entrevista Con nuestro artista invitado ¿Qué pasó flaco? No hombre Pues somos súper contentos De estar aquí En la ciudad de México Güey O sea No manches ¿Qué quieres decir? Te das cinco minutos Desahogate ¿Qué pasa raza? Estamos aquí Hasta la ciudad de México No te creas güey Aquí estamos directamente Desde la ciudad de México Con nuestro buen amigo Laliuz Gran imitador Gran comediante Y queremos dar a conocer Para todos ustedes Gente bonita Gente hermosa Que está en estos momentos Observándonos en cualquier punto En cualquier lugar Donde se encuentre Parte de la carrera Magistral Artística De mi buen amigo Laliuz ¿Cómo estamos mis Laliuz? Te oxy cuate Estamos muy contentos De estar aquí Con tanta gente bonita Cada uno de nuestros cuates Te oxy ¡Vámonos! ¿Cuándo das inicio En esta ardua tarea? En esta carrera ¿Cuándo doy inicio? Doy inicio Desde que empiezo A ver las caricaturas Desde que me empieza A llamar la atención Lo cómico Lo gracioso Como yo te comentaba Hace un momento A mi me gusta hacer reír A la gente Me encanta verla sonriendo Y pues ahora si que A darle A duro al show Ahora si que interactuar Con la gente Más que nada Motivar a la gente Porque también hay gente Que dice Oye yo también imito Oye pues que padre Me encanta tu show Me gusta esto Invítame a tu casa A ver Invítame pero Pero invítame a tu casa A ver si es cierto Y me preparas un licuado De Papá Antonio Oye Oye ¿Cuántas voces Ejecutas En tu carrera? ¿Cuántas voces? Mira Ahorita Tenía Un aproximado Como de 30 30 voces Más o menos Entre las cuales Bueno Lo que se efectúa Son este Caricaturas Artistas Cómicos De todo De todo tenemos Un poco La voz Más difícil Que has podido La voz más difícil Con la que me has batallado Para poder ejecutar Híjole Bueno Yo creo que Todas las voces Son un poco Tienen lo suyo Unos son agudos Unos son graves O sea De repente estás Que agarras y dices ¡Taxi cuate! Estamos aquí con todos ustedes ¡Taxi! Y de repente ¡Caxi! O sea Te subes de un agudo Vas a un grave Y luego ¡Fun! Y luego otra vez O sea Tienes que estarle dando Más que nada Tienes que estar viendo Las caricaturas Las películas Los videos Porque también Las imitaciones Son con movimientos Así como su tata Y si no Tata tata No, no es cierto Oye Su amigo Este y ¿Y cómo te preparas? ¿Cómo me preparas? Las voces Por ejemplo ¿Cómo empiezas? ¿Qué es lo primero Que dices? Primero Afinando la garganta Más que nada No sé Por ejemplo Digamos un clavillazo O sea Tú dices No manches ¿Cómo de un ¿Cómo? ¿Cómo de un Este De un chabelo Te pasas un clavillazo ¿No? O sea Chabelo es Cerrada la garganta ¡Taxi! Y muy aguda ¡Taxi cuates! Estamos aquí ¡Taxi! Y de repente Te avientas un clavillazo Es grave ¡Pura gente bonita! ¡Pero que me encuentro! ¡Ojo de chícharo! ¡Pura vida! ¡No más! ¿Y de comicidad? ¿Qué es lo que proyectas Para la gente? De comicidad Bueno Más que nada Hacer reír a la gente Me encanta Me encanta Hacer reír a la gente Me gusta participar Con la gente Me gusta saber Sus opiniones Claro que sí O sea Me han criticado Me han dicho Oye es que la verdad No te sale O la verdad Si te sale Metele esto Metele el otro Toda la crítica es buena ¿No? Más que nada Lo más importante Es el poder Pues tratar de participar Y dar Pues Lo bonito De cada persona ¿No? De cada personaje Que realizas Claro que sí Sí Y explotarlo Y darles Más que nada Es por respeto A todos Nuestros amigos Los verdaderos De verdad O sea Yo para mí Mis respetos Pero Originario De la Ciudad de México Claro que sí ¿De qué sector? De la Gustavo Madero Saludos para tu colonia ¿No? Para tu barrio Saludos Claro que sí Te vieron por las jaladas TV show Yo te invito A que te quedes con nosotros Para que presencies Lo que es parte también Del contenido de este programa Con los otros comediantes invitados Así mismo Que la gente presencie Tu participación En este programa Las jaladas TV show Claro que sí No le cambien Quédese con nosotros Estamos desde la Ciudad de México De México Clínica Dental Happy Dude Los especialistas En sonrisas sanas Con la doctora Laura Selena Ibarra Benítez Que ofrece Las siguientes especialidades Resinas Cirugía oral Endodoncia Amalgamas Limpieza dental Profilaxis Tratamiento dental Dentaduras totales Dentaduras parciales removibles Coronas Puentes de porcelana Atención Especial para niños Blanqueamiento En una hora Nos encontramos En Calzada Aviación Número 658 Local D Entre Río Fuerte Y Río Sinaloa Mexicali Baja California Citas al teléfono 555-6567 Aceptamos aseguranzas Clínica Dental Happy Dude Los especialistas En sonrisas sanas Pro Types Somos líderes De las mejores Llantas y rines Nadie nos iguala En calidad Precio Y servicio Visítanos Pro Types Pinta tu troca Perrona Dijeron En pinturas Vallarta Y como no tengo troca Pues voy a pintar A mi caballo Porque soy malo Muy malo Requete malo Pues de veras Que pinturas Vallarta Tienen los precios Bajos Con decirles Que traigo Los brazos Raspados De tanto Que me arrastre Para buscar Los precios Bajos Soy malo Muy malo Raquete malo Son la mamá De los pollitos En igualar colores Y la mamá De Tarzán En pintura Automotriz Aquí con seguridad El pintor Profesional Encuentra Y moja La brocha Sin necesidad De andar Como abuela De arriba Para abajo Y no lo olvide Pinturas Vallarta Calzada Independencia 514 Local 3 Que cuenta Con estacionamiento Propio Menos para Caballos Buenas mañanas ¿Cuánto le debo Buenas mañanas? Buenas mañanas Muchas gracias Así son de generosos En pinturas Vallarta Jajaja 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 Y una cartita para su ser querido Pase No importa, se la hago porque se la hago. La carta pase, por favor. Póngalas ahí, si están en manos. No habla usted, pero sí escucha. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces todo me lo va a tener, por favor, que decir a señas. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Encendedor. ¿Luz? Luciano. ¿Sí? Su apellido. ¿Cuchara? ¿Fierro? ¿Fierro? Plátano. Pelado. ¿Pelaes? Peláez. Sí, muy bien. Este... ¿A quién va dirigida la carta? ¿A su hijo? ¿A su tía? ¿A su... Yo no lo entiendo? ¿A la suya? Sí. ¿A su mamá? ¿Y cómo se llama su mamá? Ah, muy bien. Armida. Carmela. Ah, muy bien. ¿Cármen o Carmela? Carmela. Carmela. Sí. Carmela. Muy bien. Carmela. Ah, Carmela. Cierro. Cierro. De Peláez. Peláez. Muy bien. ¿A dónde la vamos a mandar? A Brinco. ¿Saltillo? ¡Saltillo! Oiga, es que usted es alguien, algo muy especial. A ver. ¿Saltillo? Coahuila. Coa. Huila. Saltillo, Coahuila. Muy bien. ¿Cuál es su dirección? Ángeles. Santos. Degollado. Santos, Degollado. Ajá. Este, ¿qué número? Maricón. Maricón. Charola. Número 41. Número 41. Muy bien. Ahora, su código postal. Yo me fijo bien. Cero, cero. Cero, cero. Paleta. Barquillo. Ah, número, código postal, cero, cero, sesenta y nueve. Muy bien. Ahora, ¿cuántos años tiene? ¿Qué número tiene? ¿Calculo? ¿Calculo? 50. Muy bien. 50 años. Muy bien. Este, ¿qué quiere que le diga? Querida mamá. Querida mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te mando, te envío. Te envío muchos saludos. Muy bien. ¡Ay, no! Oye, un beso. Un beso. ¿Qué estás haciendo allá? Tú vas a ir por allá. Yo voy a ir para allá. ¿Dentro de dos meses? ¿Dos días? Sí. ¿Dentro de dos días? Sí. ¿Te mando un guiño? Sí. ¿Te veo? Ah. ¿Te veo? ¿Juntando los dedos? ¿En la esquina? ¿En la esquina? ¿De la lechería? Sí. ¿De la lechería? ¿Qué mande? Quiero que vengan todos los niños. Sí. Quiero que estén todos los niños. Sí. Estén todos los niños. Y también el chiquito. Ajá. Y también el chiquito. ¿Qué más? Ajá. Ah, ese es todo. Ah, bueno. A ver, permítame. Esa es para que le ponga la firma. Ajá. Ah, muy bien. A ver, déjeme ver si ya salieron todas. ¿Quiere copias o quiere nomás una sola? Ajá. Una sola. Bueno, tengo copias por si se le ofrece otra cosa. Aquí le pone usted un timbre postal y lo deposita en el buzón. Son 50 pesos, por favor. ¿50 pesos por una pinche carta? ¡¿Qué pasa?! ¡Qué bien, pero no! ¡¿Qué pasa?! ¡Era muy bien! ¡¡Me fraudeo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, mira! ¿Qué tienes rumiado? Aquí me vengo en las tardes a cuidar la milpa para que no se la vaya a comer el pájaro. ¿El pájaro? Sí, porque luego le meten el pico a los elotes y luego, luego te lo caban el maíz. Oye, ¿y no tienes pitomates también en esta milpita? Pues acomódate y vas a ver cómo si lo encuentras. Sí hay. Y también tengo pepino. No te sosiegas ya, mejor. Y para allá siempre culantro. Ay, la papaya ya, mi hija, ¿cómo la tienes? Se parece a la tuya. Sí, la que tienes sembrada ya en la parcela. Ah, pero esta está dando mejores floridos de la papaya, miren. Ay, manita, pero figúrate tú que en las noches, ay, no puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? Pues es que tengo pesadillas, tú. ¿Con pesadillas? Sí. Ay, hasta nos parecemos, yo también he tenido unas pesadillas. No me lo vas a creer, pero figúrate tú que yo soñé el otro día que era burra y que me llenaban de leña toda y que todavía tenía que ir cargando un botezote de agua. Y ahí venía yo entre el fango, argenteando. Pobrecita. Que luego me echaban de garrotazos así porque caminaba yo. Anda, tú cállate la boca. Yo tengo cuatro semanas soñando que mi suegra me quiere matar. ¿Cuatro semanas? ¿Tienes una ya? ¿Lo que es eso? ¿Las pesadillas? No me digas. Cuatro semanas soñando y duermo. Apenas medito cierro los ojos. Y ya estoy soñando que mi suegra me quiere matar. Ay. ¿Pues qué soñaste, manita? Pues sí, soñé que venía cabalgando así en un cocodrilo. ¿Tu suegra? Mi suegra venía haciendo así. Ay. Hasta parece que estoy viendo a la suegra de New York. Espérate, Pío, un poquito te la cuento meramente. Los ojos así bien saltones. Ay. La bocota así bien grandotota. Ay. Horrible. La piel así toda bien escamosa. Fella, fella con ganas. Eso sí, estuvo fello. ¿No? ¿Y eso te pareció que estuvo fello? Nomás deja que te describa al cocodrilo. Ay. Goza esta cumbia con la negra lluvia. Estoy enamorada, a ese hombre yo lo quiero. Siento que del alma es puro amor sincero. Él me roba las caricias, yo le robo sus besos. Y de a poco a poquito, él me lleva hasta el cielo. Estoy enamorada, a ese hombre yo lo quiero. Lo siento que del alma es puro amor sincero. Él me roba las caricias, yo le robo sus besos. Y de a poco a poquito, él me lleva hasta el cielo. Estoy enamorada, enamorada, enamorada estoy. De sus ojos verdes, sus labios de carvesí. Estoy enamorada, enamorada, enamorada estoy. De sus ojos verdes, sus labios de carvesí. Que vive el amor, que vive el amor. Ay, qué lindo es el amor, como este que siento yo. Cuando sientes que te sale del alma del corazón. Que vive el amor, que vive el amor. Ay, qué lindo es el amor, como este que siento yo. Cuando sientes que te sale del alma del corazón. Que vive el amor, enamorada estoy. Estoy enamorada, enamorada, enamorada estoy. De sus ojos verdes, sus labios de carvesí. Estoy enamorada, enamorada, enamorada estoy. De sus ojos verdes, sus labios de carvesí. Que vive el amor, que vive el amor. Ay, qué lindo es el amor, como este que siento yo. Cuando sientes que te sale del alma del corazón. Que vive el amor, que vive el amor. Ay, qué lindo es el amor, como este que siento yo. Cuando sientes que te sale del alma del corazón. Que vive el amor, enamorada estoy. Que vive el amor, ay, qué lindo es el amor, como este que siento yo. Cuando sientes que te sale del alma del corazón. Que vive el amor, que vive el amor. Ay, qué lindo es el amor, como este que siento yo. Cuando sientes que te sale del alma del corazón. Que vive el amor, enamorada estoy. Porque es Sergio, les va a querer siempre que estén ustedes sintonizando ese programa. Yo les mando un abrazo a todos ustedes. Y para jaladas, ya me voy porque es mi hora que me toca. Bye. Clínica Dental Happy Dude, los especialistas en sonrisas sanas. Con la doctora Laura Selena Ibarra Benítez, que ofrece las siguientes especialidades. Resinas, cirugía oral, endodoncia, amalgamas, limpieza dental profilaxis, tratamiento dental, dentaduras totales, dentaduras parciales removibles, coronas, puentes de porcelana. Atención, especial para niños, blanqueamiento en una hora. Nos encontramos en Calzada Aviación, número 658, local D. Entre Río Fuerte y Río Sinaloa, Mexicali y Baja California. Citas al teléfono 555-6567. Aceptamos aseguranzas. Clínica Dental Happy Dude, los especialistas en sonrisas sanas. Pro Types, somos líderes de las mejores llantas y rines. Nadie nos iguala en calidad, precio y servicio. Visítanos, Pro Types. Pinta tu troca perrona, dijeron en pinturas vallarta. Y como no tengo troca, pues voy a pintar a mi caballo porque soy malo. Muy malo, requete malo. Pinturas Vallarta ¡Jajajaja! Pues de veras que pinturas vallarta tienen los precios bajos, con decirles que traigo los brazos raspados, de tanto que me arrastré para buscar los precios bajos, ¿Soy malo? ¿Muy malo? ¿Raquete malo? Son la mamá de los pollitos en igualar colores Y la mamá de Tarzán en pintura automotriz Aquí con seguridad el pintor profesional Encuentra y moja la brocha Sin necesidad de andar como abuela de arriba para abajo Y no lo olvide Pinturas Vallarta Calzada Independencia 514 Local 3 Que cuenta con estacionamiento propio Menos para caballos ¿Cuánto le debo a la bebe? Muchas gracias Así son de generosos en pinturas Vallarta Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Tombo sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Cucurucucú Palocma Cucurucucú Me encanta, me encanta, me encanta. No llores, me encanta, me encanta, me encanta. Las piedras jamás. Me encanta. Es así, ¿ok? Palomas. Bien, me encanta. Que van a saber. No quiero mucho. De amores. Pues ahora, ¿qué le pasó? ¿Cómo que qué le pasó tanta acariciadera del alma? Voy a tener un chilpayate. ¿Cómo va a ser eso? Pues cómo que va a ser hecho tanta acariciadera del alma. Pues este chilpayate es suyo. ¿Cómo que mío? ¿Por qué mío? ¿Cómo que por qué es suyo? No siempre andaba, vengase pa' acá, mi cuatanetita, vengase. Yo le enseño. Mire, que el alma sí se acaricia. Yo le decía, yo ni sé si existe el alma o no. No sé si se siente. No sé si se ve. Y usted me hizo ver que sí se ve y sí se siente. Y voy a tener un chilpayate. Y este hijo mío va a ser el hijo de mi alma. Pues tanta acariciadera. Pues cómo no, pues. No le diga. Sí le digo. Tú le voy a tener que cantar una canción, entonces. Abirca, dímela pues. Claro que sí. Tú viniste sonriendo, no sé bien de dónde. Con aire tan puro, ¿de quién del futuro? Hoy esperas. La sonrisa encontrar. Tu vestido sin curvas, tus sueños guardando. Yo quedo pensando. Que el día en que él llegue será. Solo felicidad. No sé quién eres tú. Ni cuál tu origen es. Tan solo a ti. Tan solo a ti. Tan solo a ti. Tan solo las luces lindas. Tan solo las luces lindas. Tan solo las luces lindas. Así. Tan solo las luces lindas. Gracias, mi señorita. Que lo quiero mucho. Déjame un kikuriti. Sí, mi nena. ¿Se va a casar conmigo? Si, vamos a ver. Ya le dije. Conmigo. Andadera descalza. pero con la barriga llena ya me di cuenta que si es cierto que se no me daña vámonos vámonos mi viejo me dice que no puedo caminar rápido dos amigos que andaban aquí en el distrito se pusieron bien chancas creo que era el comandante Edgar González y la cuantaneta se pusieron bien guarapetos y este que por cierto les mando un saludote son unos amigos increíbles y todos los compañeros que has entrevistado son sensacionales andaban esquivando el alcoholímetro ya ves que ya en Mexicali creo que el alcoholímetro va a ser vía rectal soplele se van a formar varias veces algunos yo quiero otra vez total andaban esquivando el alcoholímetro no 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 andaban esquivando y de repente se perdieron allá por el ajusco y el comandante el vergonzales la cuantaneta pues unos cigarros andábamos sepa la madre ¿traguiste tu casa de campaña? sí pues aquí la ponemos pues de aquí no nos movemos hasta que amanezca pusieron su casa de campaña y le decían ¿qué hacer? silencio de la noche las estrellas el grito del ajusco en la tienda de campaña todo oscuro cuando de repente empiezo a oírse así de y el pin se acaban así tres del quinque ¿qué pedo? una víbora de cascabela dentro de la tienda de campaña pero si que me doy cállese cállese y le veo ahorita así agarraba el cascabel para que no sonara se duerme apaga las lingas a dormir a los cinco minutos empiezo otra vez que lingas se levanta este güey que pedo prende el quinque cállese hija de la china cállese 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 no me conoce o sea güey ah güey como dice cállese 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 dormidito diez minutos pero pinche escandalazo chinga se levanta este que prende el quinque agarra un machete y le corta al cascabel se duerme a los cinco minutos empiezo a oírse así como que empiezan como que a afinar una guitarra año lindulun tlindulun 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 y sehoy y ahora que pedo prende el quinque y la vibora con una guitarrita chiquitartísimo ah chinga jaja ¿y tú qué? yo Sí, ¿tú qué? ¿Tú qué? Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi agüígui No, sí, el asunto era chiquitar Oye, gana No, vayas Son míos, son míos chistes, compadre Ya tenemos el sello Agüígui, que sí, Gustavo Chapa En las jaladas TV Show, no te lo pierdas Soy tu amigo, ahí estamos No, de estar en Milesio siempre me deja plantada mucho rato Y me da coraje ¡No lo andan! ¡No, cuñado! ¿Cómo está? ¡Qué gusto verte! A mí no se me da gusto, cuñado Estoy esperando a Milesio ¿Y tú qué haces por acá? No, no, estás en el pueblo Es que me viene de allá y ahorita que Me viene corretando policía ¿Y ahora por qué tú? Es que me metí al metro, que agarro Y le digo al del metro, ¿cuánto cuesta el metro? Me dice, tres pesos Digo, pues nada más déme medio metro Porque nada más traigo unos cincuenta ¿Cómo se te ocurre eso? No, pero ya alguien me dio para que me metiera Me metí para que me metí un montón de gente Ya que te apresta Entonces, ¿qué me meto? Que agarro, que queda bien apretado Pero con las manos así Pero en la chiche de una vieja ¡Ay, ¿cómo se te ocurre? Oye, entonces la vieja me peló unos ojotes Y me dijo, vuelve las manos, pendejo ¡No, cuñado! Me estaba... Que de acostamiento sexual ¿Cómo acostamiento sexual? Me salió carretar un policía Y ahorita ya ando bien espantado Ah, pues a mí ya me espantaste también Me van a agarrar a mí junto contigo No, ahorita nomás Ahorita nomás echamos aguas Porque no sé para qué me vine ¿Aguas para qué? Si allá estaba yo bien Allá en la costa Yo no sé para qué me vine Mira ¿Por qué te ven ni interés? Porque ya la pesca Ya no hay pecado Ya no, ya se acabó No me digas, cuñado ¿Qué hora que hacen? Fíjate que la única que pesca es Jovita Ay, esa era repisada Y luego ni los secretos te da No, pero le dijimos el otro día Alga Jovita ¿Cómo le hace para pescar tanto? Caramba Dijo, mira Cuando me voy a pescar Le levanto la sabanita a mi viejito Y si la tiene del lado derecho De ese lado aviento la red Y si la tiene del lado izquierdo De ese lado aviento la red Y si la tiene para arriba Ese día no va a pescar Y no, mira Esa señora se vino de Veracruz Porque era muy grosera Una vez estaban haciendo unos suetercitos Para los presos de San Juan de Lua Ah, sí, pobrecita Y bueno, cuando era cárcel Porque ya se seguía hasta vieja Como era bien grosera Dijeron todas las que estaban ahí Señorita que venga Jovita Si dice una grosería Nos salimos todas a ver qué dice Porque ya estamos hartos De que diga tanta grosería No la aguantaba Entonces no la aguantaba Entonces estaban tejiendo Y llegó Jovita y dijo ¿Qué hacen? Y dijo alguien No, estamos haciendo aquí una bufandita Para los presos ahí De San Juan de Lua Ayudar a la gente ¿Y qué crees que le dijo Jovita? ¿Y qué le dijo? Le dijo Ah, lo que esos necesitan Es un barco lleno de putas Cuando lleno una señora Que se empiezan a salir todas Ah, pues Y agarra y dice Jovita Espérese, pendejas Primero hay que conseguir el barco Oye, pues ni que era reingustible Y ocurrente además Y ya ves que allá Se van los psicoculturistas En la playa Eso que se hace empieza Ah, sí Están así bien ponchados Están bien mamados Dice uno al otro Oye, dice Mira que él no No se ha bronceado Entonces dijo Dijeron todos Dice, pues sabes qué Vamos a hacer una cosa Nos vamos a acostar todos Con un popote Y lo vamos a dejar de fuera Este se lo hicieron Pues no venía Jovita Con doña Chonita Ya ves 80 años Llega viejita Y ahí estaba el sembradío Todavía se les antoja No, que agarra Jovita El bastón y Y le dice la otra ¿Qué te pasa, pendeja? Hace 50 años Hubiera dado lo que fuera Por uno de esos Y ahora nacen silvestres Yo ya no me puedo agachar ¿Qué te digo? Eso es terrible, corrente Dando secretos Y yo ni sabía nada No, estoy bien Estoy bien Asu, estoy bien espantado ¿Qué estás espantando? No, aquí ya ves Ya ves a los policías Cómo son Mira, el otro día Está re chulo El otro día estaba el tío Jacinto ¿Te acuerdas del tío Jacinto? Sí, cómo no me lo acuerdas Estaba allá en su parcelito Haciendo su tarea No llegó el policía así Y le dijo Oiga Sí, dígame Vamos a revisar toda esa parte Y dijo Está bien señor Nomás que No se vaya a pasar De ahí De aquí De la bardita Para allá De ahí De la cerquita No, no se vaya a pasar Y le dijo el otro Dije Ah, dice Ya veo mi gafete ¿Eh? Ya veo mi gafete Este gafete Dice que yo puedo andar Pues donde yo quiera Y que le dije Mi tío Jacinto Bueno Si usted quiera andar Pues donde quiera Pues adelante Pues tú Que se mete Pues no Como a los 10 minutos Sale corriendo Y al final El toro juvenal El toro se bude No No Ya lo iba a alcanzar Y que le voltee Y que le grita Mi tío Jacinto Auxilio Auxilio ¿Y qué crees que hizo Mi tío Jacinto? ¿Qué hizo tú? Pues le dijo Es el señor En el gafete ¿Qué se nos pasa por Tarugo? Oye tu madre Dime Ya me voy Ya me voy Porque no vayan a la policía A ver si mientras llega El Melecio Sí Yo aquí lo espero Y si te veo en cuentos Por ahí Dile que no sea tan Tarugo Aquí estoy parada Y me confunden Bueno Ahorita te veo Porque creo que por ahí Por ahí Decía la policía Que me quiere agarrar No vaya a ser Que me vaya a hacer algo No, no Mejor que no te vean conmigo No me vayan a agarrar A mí también Que soy igual que tú Ahorita nos vemos Adiós Que te vaya bien Ay, ese Melecio Siempre me tiene aquí De plantón Siempre, siempre Hacemos mismo Y luego me andan molestando Me ve a que Me ve a que Me ve a que Me ve a que Y yo ni quiero Ah, yo quiero a mi Melecio Uy, 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 uy Ya llegó el Chilargo Ahí va el golpe Uy, 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 uy Muévelo mamacita Así como tú sabes Mi amor Uy, 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 uy Mira mi nena bonita Lo que voy a darte Lo que voy a darte Lo tienes cerquita Uy, 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 uy Cierra tus ojos mi nena Lo que voy a darte Lo que voy a darte Es en la boquita Y quiero que lo disfrutes Lo que voy a darte Lo que voy a darte Es dulce y durito Uy, 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 uy Abre tu boca mi nena Lo que voy a darte Lo que voy a darte Son ricos besitos Uy, 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 uy Voy a darte mil besitos Hasta que digas Mi vida Uy, 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 uy Que soy el hombre más guapo Y que tú me quieres Y que tú me adoras Y que tú me amas Y que tú me extrañas Y que ya no puedes vivir sin mí Voy a darte mil besitos Hasta calentar tu hoguera Uy, 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 uy Y que me digas papito Me estorba la ropa Me siento caliente Lo que tengo es tuyo Hazme lo que quieras Llévame al motel Uy, 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 uy Haz nuestros caldos Y charro con pelos Higados con púscate Y pasas sopas Y peritos verdes ¿Qué comiste? ¿Enchiladas hija? Uy, 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 uy ¿Qué hacen inglés? Taca, taca en japonés Y eso es for sure mendela Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Gracias! Voy a darte mil besitos hasta que digas mi vida Que soy el hombre más guapo y que tú me quieres y que tú me adoras Y que tú me amas y que tú me extrañas y que ya no puedes vivir sin mí Voy a darte mil besitos hasta calentar tu hoguera Y que me digas papito me estorba la ropa me siento caliente Lo que tengo es tuyo hazme lo que quieras Llévame al motel Uy, 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 biscochito Mira que grande te tengo mi corazón Para amarte mamacita Uy, 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 uy Les voy a contar un chiste que mi hermano José Hernández Se lo inventó mi abuela, mi abuela se llamaba Martín, en paz descanse Era muy alegre, era la fiesta de la casa Entonces estaba abuelita, abuelita Le inventé un chiste, le inventé un chiste, se lo cuento Anda tu tarugo Ándele abuelita, se lo cuento, ándele pues cuéntemelo mijo Y ahí tienen ustedes que ahí estaba Martina en la cocina como siempre picando la cebolla Y 15 años tenía Martina cuando un amor se encontró a los 16 cumplidos Ah, chinaco, ya me corté Uy, 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 pero me está saliendo mucha sangre No, 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 esto urge tengo que ir a la farmacia a comprar un curita Y se sale, echa la mocha y se va a la farmacia Y le dice, señor, 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 por favor un curita, un curita color carne Un curita Y el de la farmacia se le queda viendo así de arriba abajo y le dice Señor, señor, por favor un curita, un curita color carne Señor, señor, por favor un curita color carne Y ha enfadado el de la farmacia, él dice Cinta de aislada y no tajalería Yo hago lo de doña chona mejor baila sola que con don Pompazo Que carga pistola y también machete y lo trae rete apestoso Era para rolar el agua, compadre Sacaba a pasear a la cuñada para que no se le casara a la vieja Llegó a su hermano de su casa porque se llamaba Gastón Se fue dos años de su casa y cuando regresó Ve a su hermano y a su papá hasta con la barba hasta acá Y le dice, ya raza, esa barba que es la nueva moda Dice, no, desgraciado, te llevas de los rastrillos Llega a su casa y ve a su mujer en la cama con otro En piernas con otro En los brazos de otro Dice, así, desgraciado, así te quería agarrar, así te quería agarrar Pues sí, pero nunca pudiste Es una barbaridad, pura desgracia que partió A ver, cuéntame, ¿por qué estás molesta el día de hoy? A ver, esa desgracia es gracias a ti, ¿lo oíste? ¿Por qué? Te me estás recomendando que busques novio por internet Ahí está claro, ahí voy O yo me meto así en una de esas páginas así Tú estás así portándote bien, tú estás en tu Facebook De momento ves un poquito que parpadea así Uchi dice así, conoce hombres cachondos cerca de tu localidad Uchi, ¿me llama la atención eso? Claro Uno no quiere hacerle caso, pero pues yo sigo así Facebookando De momento vuelve a prender así el foquito rojo Y dice así, conoce hombres cachondos que están a la vuelta de tu casa Uchi, me llamame y le dije, ay, voy allá Empiezo a chatear con un hombre estupita Que decía así, súper dotado 48, decía Y yo me emocioné, qué brome ¿Qué vas a pensar súper dotado 48? Y yo digo, uchi, se va a poner bueno el asunto Porque yo tenía 48 años, tula Bueno, ahora lo digo, también lo voy a ir a conocer Ahí voy y me cita en un lugar oscuro Me cita en el baño hundido de acá, de medio de Yucatán ¿Qué me importa? Ese día yo estrené mi fil de hilo contato Me puse mi calzón de florecitas Y ahí voy a conocer a ese hombre ¿Qué pasó? Llego y solo me empezó a morbosear el porquería Me empieza a ver y me... Uchi, pues yo, entra mi nervio Ay, pero ni modo, ya estoy acá Hola, ¿qué onda? me llamo, Ispet, le digo ¿Qué onda, Ispet? me dice Ven acá, eres aventada, me dice Claro, que soy aventada, por supuesto Quítate tu rebozo Me quité mi rebozo y lo tiré Quítate tu zapato, está bueno Quité mi zapato, lo tiré Quítate tu justán, está bueno Quítate mi justán, lo hice, bolita al tal, lo tiré Carre, me dice Bate tu calzón, pues, le digo Esas cosas yo no las hago, está usted equivocado Mejor me lo quito para que no nos estorquen La vez me lo quité, lo hice, bolita Como soy talla chica, pues, no importa De momento me dice Ven acá, levanta tu ipil Uchi, ahí viene lo bueno Está bueno, agarro Agua, así con mis dos manos Levanto mi ipil, así Y se me queda viendo ese hombre ¿Y ahora qué hago? le dice Por favor, ahora haz como que vas a hacer una necesidad Porque ahí viene la policía Me llamo los perjudiciales Y todo eso es por tu culpa, chula Ay, no, pero ¿sabes qué? Eso de buscar hombres Hasta de la manera normal No funciona ahorita ¿Ah, no? No, pues, fíjate que yo, así En una fiesta dentro de mi pueblo Ahí está Le pedí permiso a la patrona Para salir de la casa Ahí está, me fui al fin de semana Conocí un vaquerito de Isamal Estaba guapo el muchacho Un ochenta Güerito Ay, yo me llamo Ahí está, lo enganché y todo eso Porque yo soy más astuta que bonita Ahí está, lo enamoré ¿Qué pasó? Resulta que el lunes lo llevo a mi casa A presentarlo Así que pida mi mano Sí Porque la verdad Yo no estoy para esperar años de noviazo No, chula Porque ya te está hinchando la noche La verdad Bueno, pues ahí está Voy y me presento Le digo, papá Este muchacho quiere hablar contigo Le digo Ah, déjanos solos Ahí está Se quedó en la sala con mi enamorado Y le dice ¿Y qué? ¿Ya habló usted con mi mujer? Dice Sí, pero me gusta más su hija Puchi, lo corrió mi papá Pero olvídate de eso A la hora de la hora No vi a mi mamá Y de veras que le gustó más ¿Qué? Porque tiene el mejor carácter que yo Hasta eso, mi mamá Ya pasó a la mejor vida Puchi, ¿se murió? No Le dio una mansión Se la llevó a vivir Hombre, ay, hombre Estupida De lo que me perdí Ay, qué bueno, hombre ¿Sabes qué? Vamos a invitar a la gente Primero que nada Vamos a mandarles un saludo A toda la gente bonita Que ve por toda la República Mexicana Las Jaladas TV Show Acá, desde Mérida, Yucatán La Estupida y La Inspec Les mandamos un gran saludo ¿Verdad? Así es, así es Y si quieren enterar De todas nuestras huerquesidades Y todas nuestras patoaventuras Que hacemos todos los días Pues que le den like Así a la página de Alicia García La Inspec Y Asunción Has La Estupida Las Papayas Más Caladas de Yucatán Denle su joyacito Denle su like Y ahí averiguando nuestra vida Las Papayas Más Caladas de Yucatán Le da usted like Y ahí estamos allá Y un saludo para todos Muchas gracias ¿Dónde está mi vieja? ¿Dónde está mi vieja, hombre? Ya es tarde Mira nomás, hombre ¿Qué tardes, hombre? ¡Ay, vieja! Aquí está mi vieja, hombre Aquí está mi vieja, hombre ¿Dónde estabas, hombre? Yo dije, pues Mi vieja se perdió en esta gran mansión, hombre Tan grande que está ¡Ay, huevo, estaba yo en la de rum! ¡Ay! 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 I need you, yeah I need you Coming, coming ¿Qué tequila? ¡Coming! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hombre? ¿Cómo que, Cammy? ¿Qué es eso? ¡Ay, pues que vengas a mi cama! ¡Ay, no tengo tiempo para eso! Ya es tarde para mí Además, ya me voy Porque tengo una juta ¡Mierda, te necesito! Necesito que me riegues ahí el huerto ¡No, no, no! Ahí está la manguera, hombre Ahí está la manguera Ahí te la riegas tú solo No tengo tiempo Voy muy tarde Voy a una juta, hombre Ya te dije, hombre ¡Ah! ¡México, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú y Fidel Castro Se parecen igualitos Igualitos Eres igual a Fidel Castro ¿En qué me parezco a Fidel Castro? ¡Ay, pues que Fidel Castro Rompió récord en el poder! ¡Y yo! ¡Tú rompiste récord en tu poder! ¡No, no, no! ¡Salí a este hijo de tu... ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! La señora Irma María Rico Por servirle a usted Pase por favor Gracias Vengo del censo, señora ¡Ah, mucho gusto! ¡Pero pase! ¡Después de usted! ¡No, después de usted! ¿No será mucha molestia? Desde luego que no pase Gracias Pase Señora, buenas tardes Buenas tardes Mire, le voy a hacer unas preguntas Para el censo Sí, dígame usted Oye ¿Qué le pasa? No, no, no se preocupe No, es un niño No hay problema ¿Un niño? Pues ya está como el señor Patiño Dígame usted Este... A ver, ¿la casa es propia? ¿Argentada? ¿O es una familia? No, no, es propia Propia ¿Cuántas habitaciones tiene? Tenemos seis habitaciones Seis habitaciones Seis habitaciones ¿Cuántos baños? Seis Hay un baño en cada habitación ¡Ándale! ¡Ay! No, no se preocupe No es de cuidado No es de cuidado Es inofensivo Ah, bueno Seis habitaciones ¿De qué está hecha su casa? De tabique rojo Ah, de tabique rojo Sí Fíjese que nos costó bastante trabajo conseguir el tabique rojo Sí, sí No, es inofensivo No, es inofensivo No hay ningún problema ¿De ventilador? Sí, de ventilador Bueno, con eso sí se me hizo un nido acá No, no se preocupe ¿Quieres un poquito de agua? No, a ver, está bien Gracias, ahorita Bueno, este, ¿qué más? Ah, seis habitaciones A ver, ¿qué alimentos consumen regularmente? Bueno, tomamos leche diario Este, café o té Leche, café, té, chocolate Chocolate, pan tostado Sí, 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 sí Una marca especial Porque no podemos nosotros comer de otra marca Apúntele ahí, apúntele Este, me quiere preguntar si comemos carne Claro No, pues ya le pregunté ¿Qué hay que comer regularmente? Ah, bueno No, comemos carne roja Cuatro días a la semana No, no se preocupe Él está ventilando la casa Sí, sí Sí, pero ya hasta me están llorando los ojos Que no es mucho en medio de mí Sí Y tres veces a la semana Comemos carnes blancas Carnes Sí, desde el día Ah, ya Eh, ¿qué otra cosa? ¿Cuántos automóviles tiene? Dos nada más Dos Y una camioneta Ah, cuando salen de familia Sí, sí, claro Sí Así es Oiga, qué bonita personalidad tiene este ¿Sabe qué? Chamaco cabrón Ya me cansaste Ya me tienes enfadado ¡Ya! ¡Úllame, no! No, señor Es que nada más me estaba echando el aire a mí Que refresque toda la habitación TAL ¡No! No, no, no! El,... No, no, no! No, no, no... No, no, no! Sí, no, no... No, 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 no... No, no... De Barra Promotion, de su productor Sergio Ibarra.